Largaron el Handicap, Roaston Pasha. Sale rápidamente a sala delantera, el número uno, Estrabón. Saca ventaja sobre el 6, qué expresión. Más abierto vino avanzando el 8, Sander Blue. Recuerden, ya los primeros metros de carrera comandan las acciones, el número uno, Estrabón. Dos cuerpos de ventaja sobre el 8, Sander Blue a medio cuerpo, vino avanzando el 6, qué expresión. A medio cuerpo por los palos, viene accionando el número 4, Italo Icon, más abierto lo viene haciendo el 5, Pirandón. Gana terreno desde el fondo, el número 7, Carl Lewis. Frente al poste de marcatorio de los 1.200 metros invariantes. Con el de la cabaceriza, Diodato, el número uno, Estrabón como puntero, mantiene cuerpo de ventaja sobre el 8, Sander Blue. A medio cuerpo lo viene haciendo el 4, Italo Icon. A medio cuerpo el 6, qué expresión. Más abierto el 7, Carl Lewis por dentro el 3. Cats Away, más abierto el 5, Pirandón, mitad de codo. Hay lucha en la vanguardia, cabiza, cabiza. Abierto el 8, Sander Blue saca pequeña ventaja sobre el número 1, Estrabón. Se viene arrimando el 4, Italo Icon, abierto el 6, qué expresión. Gana terreno por dentro el número 3. Cats Away, más abierto el 7, Carl Lewis. Los competidores del Handicap, Ruston, para allá van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el 8. Sander Blue como puntero mantiene ventaja sobre el 4, Italo Icon. Abierto el 6, qué expresión. Por dentro carga el 3, Cats Away, más abierto el 7, Carl Lewis. Descuenta el 6 a los últimos 400 metros de carrera con el 8. Sander Blue en la vanguardia, mantiene ventaja sobre el 4. Italo Icon, la tercera posición para el 3, Cats Away. Más atrás lo viene haciendo el 7, Carl Lewis. Descuenta el 6 a los últimos 150 metros de carrera. El 8, Sander Blue arriba del látigo, mantiene cuerpo de ventaja sobre el 4. Italo Icon, qué insiste en el final. Último 100 metros de carrera y sigue la lucha en la vanguardia. Cabeza, cabeza por la primera ubicación. Abierto el 4, Italo Icon. Saca ventaja sobre el 8, Sander Blue y cruzó el disco.